Por su parte, su defensa asegura tener suficiente carga probatoria para confirmar su inocencia. ¿Aproximadamente cuántos medios de prueba tiene el ISO? Traemos como 52, más de 52 creo yo. Mire, es que el escenario siempre ha estado bien claro, porque todas las transacciones que le hizo pasaron por bancos. Entonces, todo lo que él tiene, documentos, uff, viejísimos, ¿verdad? Acreditan cómo llevó el proceso de adquisición de cada bien. Por decirles algo, solo les voy a dar un ejemplo. Una lotificación que él tenía es un bien que compró a través de un préstamo de una cooperativa Ocotepeque, limitada. De ahí salió y de ahí él, posteriormente, donó 27 manzanas para lograr hacer la lotificación que fue asegurada, que se llama Villa Belén. Fíjese que sí, es lo procedente, ¿verdad? Porque lastimosamente en los procesos de ahora se considera que una persona tiene que esperar dos años para probar que es inocente. No hay necesidad de eso. Si usted en el Bucado, en su primera audiencia inicial, acredita la procedencia lícita de sus bienes, los procedentes que le dicten un sobreseguimiento. Fíjese que precisamente por eso él tardó un poquito en presentarse, porque precisamente él quería estar preparado por el sistema. Por lo que usted me ha dicho, lastimosamente el sistema se ha preparado ahora, vuelvo a repetirle lo que le he dicho, para que en la audiencia inicial dice un indicio racional, pero si usted es virtúa, más allá de ese indicio racional, ¿por qué tenemos que esperar dos años para que alguien le diga, si mire es inocente, váyase, cuánto le pasa a usted en dos años? En una detención, en una cárcel, no son 40 bienes. Es, qué le digo, los asegurados ahorita llevamos como unos 6, 7, 8 bienes. ¿Verdad? En bienes, bienes, ¿verdad? Y en cuentas de banco, sí, hay varias cuentas de banco, pero son cuentas de banco que no llegaban ni a medio millón, creo que más o menos. Entre los dos, en el caso de él, de José Ricardo Ramírez del Cid, y en el caso de su esposa, 47 mil lempiras, fue lo asegurado. ¿Verdad? Entonces, no son cantidades enormes. Y la mayoría de bienes, en su totalidad, por decirlo en su totalidad, fueron adquiridos mediante préstamos, tanto del IPM como del Banco de Occidente, y toda esa documentación es la que traemos. Y usted sabe que esa documentación habla. Esa es una documentación que usted no la puede cambiar ni manipular, porque fueron documentos que él, desde que empezó a adquirir sus bienes. Entonces, todo eso es lo que traemos hoy.